Los 5 mejores chándales Trapstar que debes conocer. Estoy encantado con mi compra del conjunto de chándal de Trapstar London. La chaqueta con capucha y los pantalones de sudadera combinan perfectamente, creando un conjunto de baloncesto muy moderno y cómodo. Me gusta mucho la calidad del material, ya que es suave y duradera. Además, el estilo elegante y moderno es perfecto para cualquier ocasión, ya sea para hacer deporte o para un look casual. En general, estoy muy contento con mi compra, y definitivamente recomendaría este conjunto de chándal de Trapstar London. Este chándal de Liao Pufus es espectacular. Me encanta su diseño moderno y las letras estampadas en la sudadera y el pantalón son muy llamativas. La tela es de alta calidad, y me ofrece mucha comodidad durante mi entrenamiento diario. Además, la capucha es perfecta para días más frescos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría este chándal a cualquiera que busque ropa deportiva de alta calidad y con estilo. Muy feliz con mi compra. Me encanta mi conjunto deportivo New Way. La camiseta y pantalón corto son de alta calidad, y el logo Trapstar Shooters imprime un estilo único en el conjunto. La tela es transpirable y perfecta para el verano. Me ha encantado como me ha quedado puesto, la combinación de colores es perfecta. Ya lo he usado en varias ocasiones, y siempre me ha hecho sentir cómodo y con estilo. Definitivamente recomendaría el conjunto a cualquier hombre que guste de la moda deportiva de alta calidad. Acabo de comprar el conjunto de chándal de Alexis y estoy muy satisfecho con mi compra. La camiseta de manga corta tiene un diseño muy moderno y la calidad del algodón es impresionante, es muy suave y cómoda. Los pantalones cortos son de un material ligero, y transpirable que permite moverse sin restricciones en cualquier actividad física. Además, el ajuste es perfecto y los colores son muy vivos. Sin duda, recomendaría este conjunto de chándal a cualquier hombre que busque una ropa deportiva de calidad y con estilo. He comprado el conjunto de chándal de manga corta para hombre de amare y estoy muy contento con mi compra. La camiseta y los pantalones cortos son cómodos y se ajustan muy bien. Además, el diseño es moderno y me encanta el logo de Trapstar London. Me resulta perfecto para los días de verano, ya que no son muy gruesos y transpiran muy bien. Sin duda, lo recomiendo a cualquier hombre que quiera un look deportivo y moderno. El precio también es muy razonable para la calidad del producto. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!